Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es el análisis de la noticia en nuestra plataforma a punto con Juan Carlos Fernández. Este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Novatec. La gente de Novatec se encarga de traer a Venezuela las mejores laptops, las mejores computadoras que queremos ponerla a disposición de todos ustedes, mis queridos amigos, y pueden comunicarse con ellos a través del teléfono 0424 6918315 o en sus redes sociales novatec.mcbo. También debo recordarles que estamos haciendo recolecta de ropa para la gente más pobre. Recordemos que llegan los días ya de Navidad, de cierre de año y queremos llevar algún apoyo a la gente más pobre de la ciudad de Maracaibo. Si usted tiene a bien donarnos alguna ropa usada en buen estado, calzado en buen estado, les agradecemos dejarnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al 0412 625 5879. Vamos a iniciar, mis queridos amigos, nuestro trabajo del día de hoy. Recuerden ustedes que la señora María Carolina Categui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, la mañana del día de ayer, ha dado una rueda de prensa donde ha planteado unos puntos que para ella resultan fundamentales y que deben ser corregidos o, como ella misma afirmó, la primaria quedaría absolutamente liquidada. Es el tema de los candidatos, el tema de los centros de votación, y el tema de regresar a buscar apoyo del Consejo Nacional Electoral para lograr ese fin, que es que salga una primaria donde haya una participación importante de personas, pero además que tenga una legitimidad importante. La señora se removió el mapa político venezolano. Yo hice en la mañana del día de ayer una encuesta que todavía está funcionando. Ustedes pueden participar en ellas. Está en mi cuenta de Twitter o de XJC Fernández M. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con posponer las primarias para reorganizarlas? Hasta este momento han votado 271 personas, de las cuales el 12% está dispuesto a, está de acuerdo con suspender la primaria para reorganizarla, y el 88% no está de acuerdo. Pero, ¿dónde andamos por allí? Voy a comentarles, mis queridos amigos, lo que ha sucedido hoy y que debemos analizar. En primer lugar, tiene que ver con el gobierno. Nicolás Maduro ha solicitado permiso a la Asamblea Nacional. Por más de cinco días, la ley venezolana indica que si el presidente se va a retirar de territorio nacional por más de cinco días, debe pedir permiso a la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro, así lo ha hecho, va a viajar al Asia. Seguramente a buscar apoyo económico de los países aliados del régimen. Y recordemos que la señora vicepresidenta de la República está en Shanghái. Por lo tanto, lo que notamos es que la visita de Delsi Rodríguez era una avanzada para preparar terreno para la posterior visita que iniciará Nicolás Maduro Moros. Ahora, eso es parte de lo que está haciendo el gobierno, que pareciera, o por lo menos da una imagen de sentirse seguro, de sentirse estable, de sentir que nada pone en peligro su estabilidad. Pero, ¿qué ocurre ahora del lado de la oposición? Y me devuelvo un poco. El gobierno siente eso, pero sus números son terriblemente malos, sus números electorales. En todas las encuestas del gobierno de Nicolás Maduro aparece con 14.5 puntos de promedio. Con esos números no gana una elección presidencial. Tendría que ocurrir en la oposición un verdadero cataclismo, una división, una explosión. De eso vamos a hablar en el transcurso del programa para que Nicolás Maduro pueda ganar una elección. Ahora, pero hoy han ocurrido dos elementos que son muy importantes considerar. Recuerden ustedes que hablábamos ayer que hubo personas que se quejaron de que sus nombres aparecen en el buscador de la elección primaria. Porque la Comisión Nacional de Primaria ha usado el registro electoral permanente para poder, digamos, hacer un macheo que con el registro y el buscador la gente pueda buscarse y aparecer en el centro de votación que fue nucleado por la propia Comisión Nacional de Primarias. Pero hoy un grupo de ciudadanos introdujeron ante un tribunal de este país un recurso de AVEAS Data. ¿Qué es un recurso de AVEAS Data? Todo ciudadano tiene derecho al resguardo de su información privada. Y la información que está en el buscador de la Comisión Nacional de Primaria es la información que utiliza el Consejo Nacional Electoral en sus funciones como organismo u órgano rector de los procesos electorales de Venezuela. Que es una cosa. Otra cosa es que la Comisión Nacional de Primarias utilice la información de los electores que están en la data electoral nacional para fines, digamos, particulares de la Comisión Nacional de Primaria o de un sector de la oposición venezolana. Por lo tanto, me luce, en una primera lectura, quizá mañana en el transcurso del día podamos abundar un poco más en estos detalles, me luce que pudiera funcionar esa AVEAS Data. Si usted es un miembro militante del partido de gobierno, usted pudiera exigir que se retiraran sus datos de ese buscador de la Comisión Nacional de Primarias de un sector de la oposición venezolana. Yo pudiera afirmar que no estoy de acuerdo dado que son datos públicos porque están en, digamos, en la, en, son los datos que maneja el Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral es un órgano del Estado venezolano. Bueno, la Comisión Nacional de Primarias no es un órgano del Estado venezolano, por lo tanto, me luce que pudiera ser factible que estas personas consiguieran evitar que se siga usando el registro electoral permanente para poder ubicar a los electores en un proceso donde no participa el Consejo Nacional Electoral. También acá se incorpora un tema que es que la norma venezolana dice que las elecciones de los partidos políticos venezolanos tienen que ser regidas por el Consejo Nacional Electoral. O sea, el Consejo Nacional Electoral es el ente rector de los procesos electorales en Venezuela. Así que pareciera que la oposición democrática está metida en un jaleo, pero las cosas no terminan allí, mis queridos amigos. Vamos a un segundo, digamos, a una segunda, a un segundo escenario de estos hechos que se están presentando en el país, que pareciera que todos van orientados a liquidar la primaria. Estoy utilizando la palabra que utilizó el día de ayer en la mañana la señora María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, que es liquidar la primaria. La Asamblea Nacional abrió una investigación sobre el origen de los recursos de la Comisión Nacional de Primarias recibe para poder desarrollar dichas primarias. Pero han ido más allá, no es una investigación al aire. Hoy han publicado en la prensa nacional los nombres de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y de los presidentes de las comisiones regionales de primaria. Evidentemente, pudiéramos utilizar una frase para describir esto. Terrorismo, causar pánico y terror en los venezolanos que aceptaron de buena fe ser parte de la Comisión Nacional de Primarias y vean ustedes por dónde va la cosa, están terminando investigados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es quien se ha encargado de dicha investigación y por la Asamblea Nacional Venezolana. Una acusación por legitimación de capitales en Venezuela significa la cárcel para una persona. Por lo tanto, los miembros de las comisiones de primaria seguramente en este momento tienen un nivel de preocupación importante con respecto a todo esto que está sucediendo, que no solamente pudiera liquidar la primaria, sino que pudiera también poner en peligro la libertad de estas personas que, digamos, que estas honorables personas deben utilizar el adjetivo, que aceptaron formar parte de la Comisión Nacional y Regionales de Primaria para poder echar adelante una elección que lastimosamente no contó con el respaldo del Consejo Nacional Electoral. Ustedes recuerdan que el Consejo Nacional Electoral obligaron a los rectores a renunciar para elegir unos nuevos rectores en momentos en que se les había solicitado la colaboración técnica para realizar el proceso de primarias en Venezuela. Entonces, mis queridos amigos, estamos metidos en una especie de camisa de once varas, que es un verdadero problema. Hoy, el señor Vladimir Villegas, quiero tocar este tema que no se me vaya, reportó información que le llega del comando de campaña de María Corina Machado, donde afirma que hay divisiones dentro del comando. El sector encabezado por Humberto Carderón Berti está en desacuerdo con la propuesta de privatizar petróleos de Venezuela. El sector encabezado, dice Villegas, por el grupo del señor Luis Yusti, que fue expresidente de Petróleos de Venezuela, cuando la apertura petrolera sí está de acuerdo con privatizar petróleos de Venezuela. Entonces, parece que esto ha traído cierto roce dentro del comando de campaña de María Corina Machado. También debo informarles, mis queridos amigos, que Enrique Capriles Radosky, que hoy ya se encuentra en tierras del estado Zulia, en su campaña electoral, ha dicho que él no ha propuesto en modo alguno que los inhabilitados renuncien o sean retirados de la elección primaria. Él dice que él ha propuesto que se resuelva, que pudiera ser internamente por parte de los candidatos, por parte de la Comisión Nacional de Primaria o por parte de la Plataforma Unitaria, el mecanismo que permita resolver el problema del candidato que definitivamente se va a presentar. O sea, que se va a sentar frente a una computadora, va a intentar inscribirse como candidato en el Consejo Nacional Electoral y será el Consejo Nacional Electoral quien lo admita o no. Si no admite al electo en la primaria nacional, tendría la oposición que tomar una decisión de quién va a ser la persona que van a presentar como candidato a la primaria. Como ustedes pueden ver, mis queridos amigos, la situación se hace compleja. También hoy declaraba Luis Vicente León. Él dice que hay dos escenarios, los voy a leer acá a mis queridos amigos, que el candidato inhabilitado promueva una lucha de calle por sus derechos legales o que negocio con el gobierno para participar en las elecciones. También hay un tercer escenario. No lo dice acá Luis Vicente León, que es que definitivamente el gobierno no acepte ninguna negociación con personas que llamaron, como lo mencionaba el día de ayer, a invasiones de fuerzas armadas extranjeras a Venezuela. Eso aparentemente en las negociaciones que se vienen dando entre la Plataforma Unitaria, el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano, ha sido desechado por el gobierno venezolano. Por lo tanto, los escenarios de que el habilitado promueva en la calle la lucha por sus derechos, puede ser. Puede ser quien gane la primaria y está inhabilitado. Puede decirle a la gente, vamos a protestar, vamos a las calles a hacer valer el derecho del pueblo que eligió un candidato a la primaria y ese candidato debe inscribirse. La pregunta es, ¿habrá ánimo en la población venezolana para salir a la calle a protestar ante una situación de esta naturaleza? No lo sabemos. Pareciera que no hay un ánimo, así como decía Enrique Capriles Radosky ayer, que no hay un ánimo electoral en las calles con respecto a la primaria, da la impresión de que tampoco hubiese ánimo para la protesta, dado que hay gravísimos problemas en el país. El problema de la electricidad, que arremete durísimo en el occidente de Venezuela, sobre todo en el estado Zulia, en el estado Mérida, en el estado Táchira, son problemas muy graves. Los problemas de abastecimiento de gasolina, el problema del alto costo de la vida, el problema del agua potable, y la gente no sale a la calle a protestar, que son cosas que le tocan directamente en sus hogares, en sus casas. Nos preguntamos entonces, ¿estará dispuesta a protestar la gente para hacer respetar al candidato ganador de la primaria? Es una pregunta que no quiero dejar de hacerme. León considera que en el último caso, si hay una negociación, se podría presentar una dura negociación política entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria para habilitar a algunos líderes moderados. Escuchen esta palabra. Ahora, moderados, no refiere el señor a los radicales en la negociación. Y dice, sin embargo, enfatizó que un candidato inhabilitado radical en las primarias estaría impedido de participar en las presidenciales, ya que la institucionalidad que lo inhabilitó es la misma que conducirá la elección presidencial. Nos referimos a el señor Amoroso, Hidrobo Amoroso, que era el Contralor General de la República, que inhabilitó a los venezolanos, que hoy están inhabilitados en sus derechos políticos, mediante una medida ilegal, porque la Constitución venezolana dice que la inhabilitación política solo procede como consecuencia directa de una condena firme en materia penal, no en materia de derecho administrativo, en denuncias de corrupción, o en el caso de María Corina Machado, por haberse presentado sustituyendo siendo diputada venezolana a un funcionario del gobierno de Panamá, que ella utilizó el puesto de Panamá para hablar en nombre de Venezuela. Eso fue considerado como un acto de traición a la patria, fue destituida de su cargo de diputada de la Asamblea Nacional, y fue inhabilitada, y eso ha permitido que esa inhabilitación, que era por un año, se la extendieran por 15 años más. ¿Quién? El señor presidente del Consejo Nacional actual, que era hace muy poco el señor Contralor General de la República, la persona que inhabilitó a María Corina Machado, la persona que inhabilitó a Enrique Caprira Radosky, y la persona que inhabilitó al señor Superlano, tres candidatos presidenciales, o tres precandidatos presidenciales, porque son candidatos esas las primarias. Y pues que el escenario está bastante, bastante complejo, mis queridos amigos, y vamos a hablar en esta segunda parte del programa. Voy a reiterarles, mis queridos amigos, este programa llega gracias a la gente de Novatec. Novatec tiene dos modelos de computadora, hoy en el mercado venezolano, con computadoras muy demandadas. Una es la Chromebox, que es una computadora de bajo costo, muy útiles para los estudiantes, muy útiles para las familias, muy útiles para llevar pequeños negocios en el hogar, muy útiles para comunicarse con los familiares en el exterior. Y también tiene un modelo satélite mucho más avanzado, mucho más robusto como computadora. Ambas pueden estar en sus manos por un precio excepcional. Llámenlos al 0424 6918315. Les recuerdo que estamos recogiendo ropa y calzado en buen estado para llevar en los próximos días a los barrios pobres de Maracaibo. Recordemos que estamos cerrando el último trimestre del año. Viene la Navidad, vienen los días más duros para los pobres y queremos llevar un apoyo a ellos. Hoy, el periodista Eugenio Martínez, quien es editor del Botoscopio, analiza seis escenarios y yo quiero compartir con ustedes estos seis escenarios con respecto a lo que pudiera suceder en Venezuela a partir de la crisis política que vive Venezuela. Un escenario de destrucción, un escenario hasta un escenario de disolución de la oposición. Vamos a analizar escenario por escenario que ha sido planteado hoy a los venezolanos por un periodista especializado en materia electoral como es Eugenio Martínez. Eugenio Martínez explicó los seis escenarios que podrían derivar luego de realizadas las elecciones primarias del 22 de octubre, donde los dos candidatos con mayor intención se encuentran inhabilitados políticamente por decisión del gobierno nacional. Él está diciendo que el primer escenario es que María Corina Machado, líder del partido 20 Venezuela, gane las primarias como está prevista y sea habilitada por el gobierno venezolano. Ese es un escenario que pudiera ocurrir. Quizás es el escenario más lejano. Ven ustedes a Nicolás Maduro habilitando a María Corina y preparándose quizás para ponerle una vez realizadas las elecciones presidenciales Nicolás Lavanda presidencial en la Asamblea Nacional a María Corina. Pero esas cosas pudieran ocurrir y todo está sujeto al escenario internacional, al escenario nacional. María Corina ha dicho que ha hablado con los presidentes de Latinoamérica para buscar apoyo, para que los venezolanos voten en la primaria. Ella está haciendo lobby internacional tratando que la presión internacional logre conseguir que Nicolás Maduro la habilite. Pero ¿cuál es el problema hoy para María Corina? En esa búsqueda. En Colombia gobierna Petro, que es progresista. En México gobierna López Obrador, que es progresista. En Guatemala acaba de ganar un presidente progresista. En el Caribe, en el Caricón, todos apoyan a Nicolás Maduro. En Argentina gobiernan los progresistas. En Uruguay gobierna la derecha, pero en Paraguay gobiernan los progresistas. En Chile gobiernan los progresistas. Europa necesita más gas y más petróleo de Venezuela que salir del gobierno de Venezuela. Y Estados Unidos, entendiendo la nueva realidad geopolítica que se le planteó, hoy está buscando de Venezuela petróleo y gas, no tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, esto plantea, evidentemente, una nueva relación. Contar con lo que contó Juan Guaidó, que contó con el mayor apoyo internacional posible conseguido por un gobierno que pretendía ser el sustituto de Nicolás Maduro, es prácticamente imposible hoy en el mundo. Ni siquiera en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Hay una coalición de países que apoya a Ucrania, como los 60 países que apoyaban a Guaidó y a su gobierno interino en aquel momento. ¿Y dónde terminó eso? En nada. Hoy la realidad cambió, ya no existe el grupo de Lima. En América Latina gobiernan, la mayoría de los gobiernos son progresistas o de los países más importantes. Se me olvidaba mencionar a Lula en Brasil. Por lo tanto, es bastante, en mi opinión, alejado la posibilidad que la presión internacional logre obligar a Nicolás Maduro a habilitar a un candidato radical. El segundo escenario, dice acá, sería que María Corina gane la primaria, pero habiliten a Enrique Capriles Radofsky. Ese sería un escenario de destrucción para la oposición por todo lo que generaría, por todo el debate que generaría a lo interno de la alianza opositora, salvo que María Corina Machado lo parara, cosa que no pareciera el caso. Analicemos el tema. No aceptan a María Corina, no la van a habilitar, pero el gobierno decide negociar y habilitar a Enrique Capriles Radofsky. Los seguidores de María Corina pudieran decir se acordó con el gobierno, se puso de acuerdo con el gobierno, es un alacrán. Pero es una posibilidad, es un candidato que tiene buenos votos. Ya fue candidato presidencial, el país lo conoce. ¿Quién pararía la guerra en contra de Enrique Capriles Radofsky? La propia María Corina Machado, si desea aceptarlo. La pregunta es, ¿aceptaría María Corina que la dejen inhabilitada a ella, que habiliten a Capriles y que ella misma tenga que levantarle la mano a Capriles? Les hago a ustedes la pregunta y sé que muchos de ustedes ya tienen la respuesta. A ver, el tercer escenario. El segundo candidato con intención a voto para ganar las primarias, Capriles, logra ganar la primaria y no es habilitado para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. En este caso, dice Eugenio Martínez, él considera que la solución aparentemente ya está acordada para sustituirlo por Manuel Rosales Guerrero, gobernador del Estado Zulia. Nos sale entonces una pregunta. ¿Aceptará el resto de los partidos y de los candidatos que Capriles imponga a Rosales si Capriles gana la primaria y no es habilitado? ¿Qué tendrán que, con qué argumento irán a convencer a el señor Henry Ramos Ayub, que ya dijo, secretario general de la llamada Acción Democrática en Resistencia, que ya dijo que no va a aceptar candidatos sustitutos? ¿Me permito hablar algo sobre Acción Democrática? Hoy, la Acción Democrática que fue judicializada, que dirige Bernabé Gutiérrez, ocurrió un hecho significativo. El señor Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y uno de los líderes más importantes de esa Acción Democrática, realizó un acto en Caracas, multitudinario, acompañado por representantes de esa Acción Democrática, solicitando que se respete el reglamento interno del partido y que se realicen unas primarias en Acción Democrática. De hecho, incluso mencionó la posibilidad de unificar Acción Democrática el señor Luis Martínez. Ahora, ¿qué pudiera pasar en esto? Que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia vuelva a judicializar a Acción Democrática y se la quiten a Bernabé Gutiérrez y se la entreguen al diputado Martínez y vuelva Acción Democrática a entrar en una vorágine de la cual no ha salido desde que el partido fue judicializada. Vamos a ver el cuarto escenario. Volvamos a los escenarios a los cuales mencionábamos con respecto a las primarias. La situación ideal según Eugenio Martínez es el cuarto escenario donde la líder del partido 20 Venezuela gana la primaria como lo revelan todas las encuestas dicen que María Corina está ganando no logra la habilitación política pero la oposición venezolana llega a un acuerdo de escoger un sustituto a María Corina con el apoyo de María Corina lógicamente eso sería como el escenario ideal gana María Corina entra por la puerta grande al liderazgo digamos no al liderazgo opositor sino a ser una voz relevante en el liderazgo quizás la más relevante en el liderazgo opositor venezolano pero hay un acuerdo al mismo tiempo y la oposición toda decide por un nombre por un candidato que esté habilitado y que pueda presentarse pero ese es el escenario ideal que tiene que ver con la madurez política con el sentido de patria que tengan los candidatos los dirigentes y los partidos otro escenario es que no se realice en la primaria que en los próximos días la solicitud que introdujo el señor Ratti de suspender la primaria el habeas data que fue introducida hoy impida que el buscador y que la gente sepa donde va a votar porque no va a tener como informarse sobre la votación y no va a poder ser utilizado el registro electoral permanente no habría de hecho primarias en Venezuela o que funcionen las dos cosas la la el habeas data y que funciona al mismo tiempo la investigación por lavado de dinero o por legitimación de capitales perdón de los miembros de la comisión nacional de primaria eso daría al traste con la primaria entonces en ese escenario que puede ocurrir por intervención judicial tiene múltiples posibilidades a partir de este futuro porque no hay un consenso dentro de la oposición sobre cómo actuar para escoger un liderazgo y un candidato presidencial también volvemos al escenario de la grandeza política son escenarios sumamente complejos no hay primaria se judicializó la primaria que vía toma la oposición democrática lo lógico es lo que dijo Baltasar Porras cardenal de la iglesia católica venezolana es que hagan un encuentro y de ese encuentro salga humo blanco como cuando se elige al papa y se elija a un candidato presidencial ese es un escenario también muy importante luego viene el último escenario que es como catastrófico que María Corina Machado gane la primaria que no sea habilitada y que no haya acuerdo entre la oposición para escoger el sustituto y la oposición termine dividida entonces tendríamos ¿cuántos candidatos de la oposición esta que participa de la primaria se mantendrían firme como candidatos presidenciales? no tengo idea pero por lo menos pudiera ser uno que nombre María Corina Machado uno que nombre el G3 creo que pudieran salir allí por lo menos dos candidatos por las declaraciones por cómo expresan sus ideas me pareciera que tanto Delsa Solórzano como el señor Andrés Velázquez como el señor César Pérez Vivas terminarían apoyando a María Corina Machado al candidato que proponga María Corina Machado y el resto de los candidatos y de los partidos terminarían apoyando a el candidato que salga del acuerdo del G3 o del G4 e incluso del G5 si incorporamos a fuerza vecinal en ese escenario tendríamos entonces dos candidatos de esta llamada oposición democrática tendríamos al de Lápiz tendríamos a Bertucci tendríamos al que salga de acción democrática judicializada ¿cuántos candidatos? tendríamos al señor de Anzuategui no recuerdo el nombre en este momento pero tendríamos por lo menos ya llevo seis siete ocho candidatos presidenciales Nicolás Maduro en este momento tiene el 14.5% pero en una campaña electoral donde el gobierno invierta cinco mil millones de dólares en algo de gestión pública y mucho dinero repartido directamente mediante bonos mediante bolsas de comida mediante control social y control electoral pudiera llegar Maduro al 30% de los votos con el 30% de los votos y ocho candidatos de la oposición de verdad que tendría Maduro la posibilidad de convertirse en la primera minoría que gobierne a Venezuela por seis años más hago este análisis mis queridos amigos no me agrada lo que les estoy diciendo no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo por eso cuando me refería a los escenarios hablaba de la grandeza porque en este momento en este momento toda esta situación se pudiera salvar si hay suficiente grandeza en la oposición venezolana si hay suficiente amor a la patria en la oposición venezolana si como decía el libertador Bolívar si cesan los partidos y se consolida la audión pudiéramos lograr el fenómeno que se logró en el 2015 si no vamos al fenómeno del 2021 con la mayoría de los votos pero dividida la oposición perdió la mayoría de las alcaldías y la mayoría de las gobernaciones de Venezuela ojalá que todas estas cosas que el país hoy discute haga entrar en razón al liderazgo opositor venezolano este programa mis queridos amigos ha terminado agradezco a la gente de Novatech por su respaldo y los invito para mantenerse en nuestra plataforma que ya no es un programa es la plataforma comunicacional a punto con Juan Carlos Fernández ustedes van a ver allí al Chubo Torrealba dentro de un rato ustedes van a ver allí a punto programa del mediodía que se transmite en el canal 11 del Zulia y en las redes sociales y en Luz FM luego en la tarde van a ver a ver a Luis Perozo Fernández en Puerto de Libros programa radiofónico y de redes sociales y televisivo en redes sociales y en los próximos días incorporaremos más programas para que esta plataforma se fortalezca para que ustedes tengan más y mejor televisión Dios los bendiga en los próximos días Gracias.